Eres muy bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres, siempre con mentiras, con mentiras, mentirosa Y goza, Arturo Juárez, DJ Cachetes, El Sabor Eres muy bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres, siempre con mentiras, con mentiras, mentirosa Eres muy bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres, siempre con mentiras, con mentiras, mentirosa Y ahí va el saludo Para Jorge Olivares DJ Negro Goza Dicen te quiero, te quiero mi amor Dicen te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dicen te quiero, te quiero mi amor Dicen te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Sabor ¡Mana forma! ¡Mana forma! ¡Exo! ¡Y goza! ¡Mexic and body! ¡Yeah! ¡Y con mucho cariño para Lili Azulita! ¡Y ahí va! ¡Para que lo goces! ¡Cesar! ¡Sombra seca! Eres muy bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres, siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Eres muy bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres, siempre con mentiras, con mentiras mentirosas ¡Wepa! Dicen te quiero, te quiero mi amor Dicen te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dicen te quiero, te quiero mi amor Dicen te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón ¡Ay corazón! ¡Qué dolor! 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 ¡Qué dolor!